Manuel Machado Manuel Machado nació en Sevilla en 1874 y murió en Madrid en 1947 a los 73 años de edad. Poeta español, hermano mayor del también poeta Antonio Machado, es una figura representativa del espíritu modernista en la poesía española de su época. Su personalidad, a la vez cosmopolita y andaluza, se plasma en una lírica en la que el gusto modernista coexiste con los motivos populares. Se trasladó con su familia a Madrid en 1883 y se formó en la institución libre de enseñanza. Vivió largas temporadas en París, donde entró en contacto con la poesía simbolista francesa. En 1910 contrajo matrimonio con su prima Eulalia Cáceres, mujer profundamente religiosa, y trabajó como archivero y bibliotecario. Durante la Guerra Civil colaboró con el aparato de propaganda nacionalista y fue elegido miembro de la Real Academia Española en 1938. Dio sus primeros pasos literarios en la revista La Caricatura, fundada y dirigida por Enrique Parada, con quien colaboró en los poemarios Tigres y Alegres, etc. Tras conocer a Rubén Darío, a quien consideró su maestro a partir de entonces, la estética modernista penetró profundamente en sus concepciones poéticas, forjadas también en el simbolismo francés finsecular. La aparición de Alma en 1902, Caprichos en 1905 y La fiesta nacional 1906 lo consagró como una de las figuras más sobresalientes del modernismo en España, junto a autores como Salvador Rueda, Francisco Villaspesa, Eduardo Marquina, Juan Ramón Jiménez, etc. Más adelante buscó una formulación más personal y cercana a su talante andalucista con alma, museo, los cantares y sobre todo a través del mal poema y cante hondo, donde la musicalidad de sus versos se dirigió a la recuperación de la copla popular andaluza. Junto a los indudables valores que ofrecieron estos libros, en la última fase de su trayectoria se puede apreciar una propensión hacia una lírica superficial y tópica, especialmente con horas de oro, cadencias de cadencias y horario. Publicó también la nomela El amor y la muerte y los ensayos La guerra literaria y Un año de teatro. Asimismo, escribió en colaboración con su hermano Antonio varias obras de teatro en verso, entre las que destacan Juan de Mañara, La Lola se va a los puertos, La duquesa de Benameji y El hombre que murió en la guerra. Gracias. 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 Gracias.